Este... Oye, Picoro, ¿y estás seguro de que sabes manejar bien esta cosa? Tú tranquilo, pelón. Ya tomé un curso por YouTube. Nada más le aprietas acá, le mueves por acá, aprietas el acelerador a fondo y... ¡Ah, no, ma! ¡Esa era la reversa! ¡No! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z. Cácaro, del día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Les quería presumir que ya tengo mi cochecito. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores Goku le fue a pedir a Bulma que le hiciera un coche? Bueno, conseguí los materiales. De hecho, ya los tenía. Ya tenía los materiales, solamente se los di a Bulma, me construyó un coche. Y al parecer cualquiera de los personajes que yo lleve en ese momento lo puede utilizar. O sea, el coche no nada más es de Goku, ¿no? Es compartido. Bueno, no creo que Milke esté muy de acuerdo con eso. Pero bueno, el día de hoy continuamos donde lo dejamos. No te olvides que si quieres que mañana salga nuevo episodio de Dragon Ball, apoya a este muy fuerte dejando tu like. Y si conseguimos muchos likes en este video, mañana mismo, mañana mismo, así como lo oyes, tendríamos nuevo episodio de Dragon Ball. Que por cierto, este capítulo por poco y no sale el día de hoy, ¿eh? Muy apenita si alcanzamos a llegar a los likes, así que deja tu like que no cuesta nada. Vamos a destruir esta torre, a ver si me dan materiales, materiales buenos. Este glaciar se parece en el que peleamos contra Broly, ¿no? Según yo, digo. A mí al menos se me figura al glaciar en el que peleamos contra Broly. Y bueno, este es el sitio al que tenemos que venir. Aquí están los androides. Se supone... Vamos. Que aquí empieza la acción. Aquí está. ¿N-Nada? ¿Qué? ¿U-U-Umi no oya de arrucón o no oasio? Yo que digo, ¿eh? ¿Cápte ni caizó osta bunzai de? ¿Móo y chido, yú? ¿Coco ni se maté ilusión, son goku no nakama tachi o taose? ¿Cuál es suerte? El de las rastas, digo, el de las rastas, el del Moicano. A ese tan grande, jaja. A ese tan grande, tenlo, lo vi. ¿Nani? Es que yo no tenía nada. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. Cañón Gaelic, ataque masivo. Yo creo que voy a cambiar este de sacudida corporal. Y lo voy a cambiar por el Big Bang. Que es un grandísimo, grandísimo ataque. Me lo llevo equipadísimo, recibido. ¿A dónde se largaron los infelices? Supongo que ese rayito de color rojo Yo no sé, sospecho Mi lógica de videojuegos me dice Que en ese rayito de color rojo podrían estar Ok, sí, seguro que están ahí, nada más que Dieron el corte porque quería asomarme si había misiones secundarias o algo ahí En el mapa, que pudiera ser antes de comenzar esto Ok, ya ven que de repente salen Y si no las haces, ya no las hiciste jamás Yo,まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ Kisamara,これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな Son悟空のところよ,殺しにね Yaはりそうか, daが行くことはできんな Kisamara,この俺が Kisamaraを片付けてしまうからだ Saiyajinというのはどうも自信過剰だな Kisamara,半端な奴ほど Kisamara,半端な奴ほど Kisamara,そのプライドのせいで Kisamara,そのプライドのせいで早死にすることになる Kisamara,人形のくせにガタガタ抜かしやがって Kisamara,どいつからだ Kisamara,ガキか Kisamara,女か Kisamara,デクノボウか Kisamara,それとも3匹まとめて片付けて欲しいか Kisamara,アイベゲティータルです 三辺か Kisamara,誰か Senegal スタート Esa frase si se la dice En español latino también Esa frase no cambia nada No, no, no Le va a dar una reventada a Vegeta Véanlo, véanlo Contémplenlo Con sus propios ojasos tapatíos Pero que reventada a Vegeta le da Ese Vegeta Un irrespetuoso de las damas Mira, 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 mira Lo que no me gusta Lo que no me gusta del sistema de batalla Es que a veces te lee lo de lanzar La ráfaga ski Y hay otras veces que no Le vale y se sigue lanzando el combo Aunque tú le digas que lanza una habilidad No lo hace Y se sigue con el combo Oye, ya estuvo bueno, no, número 18 Tus mendigas ráfagas feas Con tus mendigas ráfagas feas Uy, sacó unas bolitas raras Va a seguir haciendo eso Me siento que va a seguir haciendo eso Vean, vean lo que les digo Vean lo que les digo ¿Ven lo que les digo? Estoy tratando de lanzarle el Big Bang en la cara Y no, Vegeta sí sigue lanzándole el combo A la ley de sus calzones A la ley de sus calzones Sigue, sigue, sigue Lanzándole el combo A pesar de que le estoy diciendo que Ay, por favor Hasta que me hace caso El señor príncipe Saiyajin Hasta que el señor princeso Saiyajin Me hace caso de lanzar el Big Bang A ver, Vegeta te la parquieron Porque no me hiciste Que me hubieras hecho caso, Vegeta Y esto no hubiera ocurrido Ah, qué cabezazo le metió Y ya Uy, ni pico, rojudo Y eso que también es nivel 51 Pobrecito Uy, ni pico, rojudo Y esto no hubiera Porque... Es que... Más... Es que... Espera, espera... ¿Qué... ¿Cuál? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Has un objetivo? ¿Cuál... ¿Segu... ¿Vale qué es lo que hace? Por lo menos... Y esto es... A��... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... ¿Por qué... Ayer... ¿Por qué... ¿Por qué... Por eso es solo... ¿Por qué... Cuando... ¡Suscríbete al canal! De alguna forma las cosas se tenían que nivelar en su pobre vida de morir y explotar a cada rato. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho si lo sabe... Pero le vale... ¡Suscríbete al canal! No hay nada que ver. Yo voy a volver a Chausen. Si, 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 me quedo de nuevo. Entendido. Yo también me traigo a Goku y a la Muten Roshi. Me pregunto a mi. No, no. Ah... Ah... Ok... Experiencia ganada. Un poquito. Un poquito de experiencia mirada. Tranquilo, por favor. Un Trunks nivel contagioso, por favor, ¿qué es esto? Sí, la cambió. La neta, Trunks la regó. Bueno, no. Sí la regó, pero no la regó tanto, ¿no? O sea, la pudo haber regado peor, la verdad. Pero también la pudo haber regado menos. Y terminó cambiando bastante la historia. Ya que sabían en dónde estaba, se pudo haber regresado en la máquina de tiempo, explotarlos y listo, se acabó. De todos modos, Bulma le podía hacer más combustible para su máquina de tiempo. ¿Ustedes qué, changos? Nada más, me voy. Ahí te quedas, Kirilin. ¿Qué pasó, grandote? ¿Te ayudo? ¿Frankenstein? ¿El buen Frankenstein? ¿Por qué no me escuchan? Cierra el pico, Frankenstein. ¿Qué tiene de malo vender colmillos de dinosaurio? Ni se te ocurra intentar detenernos. Digo, yo también lo hago así. Ya no quedan muchos dinosaurios en esta zona. La gente como ustedes mata demasiados. ¿Ayudar a Frankenstein a vencer a los cazadores? Sí, ¿por qué no? Yo te ayudo, mi Frankie. Tranquilo. ¿Y ese quién era? Pues no sé. Pero se fue por nuestros robots. Venga, Trunks. Ayúdale al Frankie. Transformate en Super Saiyajin. Algo está haciendo Kirilin. No sé qué. No sé qué acaba de hacer Kitsin, pero algo hizo. Lanzamos un ataque a esa cosa. Creo que no le di a él, pero le di a su compadre. Es casi lo mismo, ¿no? Carguemos el Ki. Venga, Trunks. Los ataques de Trunks no me agradan del todo, pero tampoco están tan mal. Ahora sí, mi Frankie. Ya lo hice. Está completado todo. Me encargué de los robots. No manches. Estás loco. Eres un héroe, Trunks. Ya lo sé, mi Frankie. ¡Córrele, Kirilin! Tenemos que ir a la casa de Goku para avisarle que lo van a matar. Bueno, a él no, porque está inconsciente. Pero va a Milk para decirle que vienen para matar a Goku. Y si lo matan a él, también a ella. ¡Ah, caray! ¿Quieres eres? ¿Quieres eres? Esa pregunta jamás. Jamás en mi vida la veo. ¿Quieres eres? ¿En serio, Bandai? ¿Quieres eres? Sí. Eh, pero eso es simple, ¿no? Así es, sukebámonos aquí. Así mero, Gohan. Así está la cosa, mi hijo. Póngase las pilas, porque usted es el futuro. Usted es el que tiene que proteger el futuro, mi Gohan. No insiste, ¿no? Al menos en Dragon Ball Z. En Dragon Ball Super ya no. ¿No? 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 Le gusta conducir, déjalo 18 Quiere comprarse un coche último, bueno Quiere robarse un coche último modelo Así es como Dragon Ball se convierte en Grande Fauto Z Quiere comprarse un coche No es cierto, la del futuro es como que más madura Ah, Bruma, no, Crilin es que Crilin, ¿qué es lo que estábando? ¿Tranx está ahí? ¿Qué? 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 Sí, Pequeño Gohancito Sensei Pequeño Gohancito Sensei El Pequeño Gohancito Sensei Yo creo que el encuentro del futuro con Gohan del pasado siempre es lo más melancólico que puede haber, ¿no? Siempre es lo más melancólico que dices tú Ah, no manches, es un maestro que le enseñó todo lo que él sabía Y sí, mi Gohan, pues como te decía, en el futuro ya no hay de estos porque ya explotaron todos La gente ya no se mueve en coches Entonces está divertido conducir, la verdad al menos para mí está divertido conducir ¿Por qué no volamos, Trunks? ¿Por qué no, Gohan? ¿Por qué no? Pequeño Gohancito Sensei Déjame conducir en paz Es Pequeño Gohancito Sensei Te lo dije, que sí llegábamos Yo te lo dije, que sí llegábamos Ahí está, luego, luego Sí, es la misma Exactamente la misma Un Croígen Gohancito Sensei Fuoco ¿Qué es lo que está pasando? ¿3年後? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿No? ¿Se... ¿Tienes algo malas? ¿Tienes algo mal? ¿Tienes algo malo? ¿Tienes algo malo? Uy, cuánta incógnita, pero cuánta incógnita, Picoro contra número 20, ese, Vegeta contra 18, ese, pura ese, pura ese, estamos sacando pan cerebro, ay, me dieron muchas cosas, Muy buenas, y alguien subió a nivel 40, supongo que debe haber sido Trunks, que era el único que era de nivel bajito. Más y受ける災いを避けるため,神は己の運命を受け入れ,覚悟を決めるのであった. Más y el mundo, se ha convertido en el final, para que sea el enemigo, y el enemigo no es para el enemigo. Más necesidad de este mundo, no es el enemigo, no es el enemigo. Titi, nuevo capítulo. Bioandroide desalmado del futuro. Se supone que esta 18 y 17 también son... Bioandroides, ¿no? Porque siguen siendo humanos, pero fueron alterados genéticamente, o sea... Como a nivel molecular, algo así, no sé. ¿Tendrán nanobots en la sangre? O algo por el estilo. No estoy seguro, pero se supone que ellos siguen siendo humanos, ¿no? El único aquí que sí es máquina, máquina totalmente es número 16, según yo recuerdo. Si no me falla mi memoria, así está la cosa. Semikami. Semikami. ¿Tienes que yo? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si se ha hecho un sueño de la vida, se le quedará en el sueño de los seres humanos. ¡Pum! ¡Morrejúdame! ¿Qué hay que se preocupa? ¡Muy bien! ¡Hum! ¡Muy bien! 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 Oh, le tengo que responder preguntitas, tonterías, debemos hacerlo ahora. Tienes razón, las bolas del dragón no pasa nada, no pasa nada. Ok, se hizo, le respondí bien a todo. No. Eso es todo. Yo solo tengo que darme un gran conocimiento de power-up y un gran conocimiento. Cuando llegue a la calle, llegue a la gente, a la gente va a ir a la gente. Ahí está el demonio, ahora mismo que se muestran. No, no hay nada de hablar, no hay nada de hablar. Si se muestran, todo lo que se muestran, lo que se muestran. Entré. Tienes que tener mucho trabajo, Mr. Popo. Popo. Esa escena está bien triste en el anime. La neta, la despedida de Mr. Popo. ¡Toma ese power, papá! ¡Ve nomás ese power! ¡Sayunara, Kami-sama! ¡Sinanay de kudasai! ¡Sinanay de kudasai! ¿La transformación? ¿A poco sí? A ver. Yo quiero ver. Déjame ver el juego. A ver. Aquí está. ¡No manches! Oye, qué buena onda, ¿no? Eso quiere decir que en el árbol de habilidades probablemente se liberaron algunas cosas. Mira, tenemos esto de acá. Tenemos esto de acá. Oye, qué bien. Esto que es super cañón de desespacial. Perfecto. ¿Esto qué es? Ah, fusióname aquí en auténtica nivel 2. Este. Me interesa. Me interesa tanto. ¡Órale! ¡Órale el pícoro, eh! ¡Órale con el pícoro! Se va a hacer super poderoso el men. Ahora sí, nadie va a poder contra ti, pícoro. Nadie. Ni siquiera el mismo. Bueno. Dejámoslo para más adelante, ¿no? Está a punto de verse la cosa. ¿Cómo es que sigue avanzando? Pero damas y caballeros, por aquí vamos a ir despidiendo el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Acuérdense que de su like depende que mañana tengamos nuevo episodio. Si llega a muchos likes este video, mañana mismo tendríamos nuevo capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando con su like. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!